Atrapados en el tráfico mientras intentaban escapar de los devastadores incendios forestales de Maui, Akane Saiba grabó estas imágenes con su teléfono mientras huía con su familia de su casa en La Jaina. Llegamos a un callejón sin salida, nos quedamos ahí, de espaldas al edificio, nos miramos y mi hijo me preguntó, mamá, ¿es esto el final? ¿Qué les dices a tus hijos? Mi marido le respondió que, si así fuera, gracias Dios. Más de 2.000 edificios resultaron dañados o destruidos por el fuego que arrasó el casco viejo de la ciudad. Se intensificaron las tareas de rescate y asistencia en la isla de Maui para suministrar a los sobrevivientes alimentos, agua y techo, y es que hay miles de personas sin hogar. Los equipos de rescate buscan en edificios y autos calcinados los restos de quienes no lograron huir. El gobernador de Hawái dice que es probable que aumente el número de muertos. Las familias volverán a reunirse, pero hubo grandes pérdidas y las cifras irán en aumento en los próximos días a medida que avance el trabajo de los rescatistas, bomberos y policías de Maui. Estamos orgullosos de ellos. Para ellos también es muy duro, porque conocían y querían a estos vecinos. Estos incendios forestales, los más devastadores de Estados Unidos en más de un siglo, avivaron las críticas de que la inacción de las autoridades contribuyó a la magnitud del desastre. Muchos sobrevivientes afirman que no hubo ninguna señal de alarma. Akane Saiba y su familia se encuentran a salvo en un refugio. Esperan que la Jaina pueda reconstruirse y volver a ser la ciudad y la comunidad que era antes del incendio. Y queremos ampliar las novedades con Conchi Moyad, quien está en el puerto de Magalea, en el condado de Maui, con los detalles. Conchi, saludos. Bueno, ¿en qué condiciones están los damnificados y qué se dice sobre la investigación de los fallos en el sistema de alerta? Hola, Jenny. Pues, bueno, estamos en el puerto de Magalea. Aquí es donde se está concentrando la ayuda humanitaria para toda la gente afectada, sobre todo en la zona de la Jaina. A partir de aquí, hacia arriba, es muy difícil pasar. Solo dejan pasar a gente que pueda acreditar que son residentes. Eso está complicando también la entrada de esos residentes porque muchos han perdido sus documentos de identidad en el incendio. Necesitan combustible, necesitan alimentos y necesitan agua porque en la zona las autoridades han advertido que el agua no es potable. También la gente que está en los alrededores de la Jaina y que no ha perdido su casa está en esta situación de necesidad porque no pueden entrar y salir debido a los cortes de carreteras y los toques de queda. La gente se está distribuyendo como puede en casa de familiares y amigos. Se ha establecido también una base de datos para poner en contacto a gente que pueda acoger a otra gente. Y así es como se está manejando de momento la situación. También se ha establecido ayuda mental porque la gente está realmente traumatizada. Y además, en esta situación, el gobierno no ha ofrecido una explicación de por qué fallaron esos sistemas de alarma. Si no se activaron, si fallaron. Lo preguntamos muchas veces, Jenny, directamente al gobernador, pero solo nos dijeron que era debido a que los fuertes vientos impidieron reaccionar rápidamente y que no lo podían prever. Esto se contradice con estudios que habían de que la Jaina estaba, de hecho, en riesgo de que ocurriera algo como esto. Pero hasta que no concluya la investigación, las autoridades no van a decir nada. Y en medio de las críticas, también las que mencionas, los afectados recuerdan que todavía son cientos de personas que siguen desaparecidas. ¿Qué has podido recoger acerca de las tareas de rescate? Sé que van avanzando muy lentamente y las autoridades nos han explicado que es debido por una parte a que los incendios no estaban todavía contenidos. La Jaina en un 85%. La zona es una zona cero, tiene una alta toxicidad. Había casas con asbesto, tienen que ir con protección y además hasta hace muy poco no podían ni siquiera sacar a los perros que buscan a personas. Dijeron que quieren hacerlo bien y que quieren, por ello, avanzar lentamente, pero para que las familias encuentren paz. Debido al estado en que están encontrando los cuerpos, las autoridades han pedido a los familiares que, por favor, que se hagan test de ADN para poder identificarlos, ya que hasta ahora ha sido posible en pocos casos. Fuerte relato, Conti Boya, muchas gracias. En Maui.